¡Acción! Hola, me llamo Juan Pablo, pero me conocen como Pavo. Y si estás viendo este video, te quiero contar quién soy y por qué podría ser buena idea que trabajemos juntos. Vivo en Guadalajara, en México. Estoy casado, me gusta el triatlón, el alpinismo y los tacos al pastor. Estudio comunicación en la UP. Soy maestro en gestión de empresas de comunicación y dirijo GoLounge, la primera agencia boutique de lanzamientos digitales para el mercado hispano, donde he gestionado eventos con más de 1.754.000 personas los últimos dos años. He ayudado en su comunicación digital a 62 empresas. He impartido más de 96 conferencias en distintos países de Latinoamérica y Europa en instituciones como esta. La experiencia de trabajar con decenas de empresas y millones de personas me ha permitido poder ayudar a otros a comunicar mejor, vender mucho más y crear hábitos para convertirse en su mejor versión. Soy un speaker que ha desarrollado la capacidad de contar historias para inspirar, de hacer analogías para facilitar la asimilación y de lograr que los asistentes tomen acciones pequeñas que les dan grandes resultados. Las empresas congruentes y los profesionistas honrados podemos construir un mundo mejor. Soy de los que creen firmemente que podemos diseñar una vida fuera de serie. Mi equipo y yo estaríamos felices de trabajar con personas que comparten esta visión. Escríbenos pronto para participar en tu evento. Estaré pendiente de ti.